Música Bueno mi gente hermosa, pasándola rico, pasándola divino, aquí en el restaurante Tablas en Ponce, Puerto Rico y me acompaña Ischel, bienvenida. Hola, gracias. Ischel, háblanos sobre este concepto, las Tablas. Bueno, Tablas, Tablas ya lleva dos años que llegamos a Ponce. El dueño de Tablas, que es el señor Jaime Ascensio, lleva 17 años, dueño de restaurante, ¿verdad? Que vienen siendo los restaurantes Libra, ¿verdad? Alrededor de la isla de Puerto Rico. Y él es ponceño y quiso entrar a Ponce con un concepto nuevo, un concepto diferente y por eso lo llamo Tablas. ¿Qué es lo que tienes en el menú? Mira, en el menú puedes encontrar sinceramente de todo. Mariscos, cortes de carne, pechuga, carne blanca. La sopa de la casa, que viene siendo el sancocho. Tablas, ¿verdad? Nosotros nos especializamos, aparte de las carnes, del mofón y de la rama en Ponce, pero nosotros lo que le damos al cliente es que cuando entran aquí tienen una experiencia memorable. ¿Por qué? Pues porque todo se hace al momento. Es una comida fresca. Nosotros diariamente, ¿verdad? Nuestra cocina se hace diaria y tratamos de que tanto en la comida como en el servicio sea una experiencia memorable para cada persona que nos visita. Excelente y de calidad y sobre todo vi también cuando venía entrando, ay que me encanta mi gente, el famoso aguacate relleno. Sí, eso es algo que se vende mucho, porque un aguacatito sale, ¿verdad? La mitad del aguacate sale en una cama de arrombón posteado y viene relleno de lo que ustedes deseen. Y nuevamente pues se hace al momento con comida fresca y de calidad. De todo lo que mencionaste, cuando los clientes vienen aquí, ¿qué es lo más que te piden? Lo más que piden es el sancocho, el aguacate relleno, sea de pescado o de diferentes carnes, el mofongo y el arrombón posteado. Nuevamente, el arrombón posteado lo hacemos al momento, lo pueden pedir en confianza porque es nuestra receta, ¿verdad? Porque hay arrombón posteado en todos lados, pero yo digo que la receta a nosotros es diferente. A la gente que le gusta venir a degustar comida y cosas allí, ¿ustedes tienen una costelería? ¿Qué están ofreciendo? Pues tenemos mojitos a diferentes sabores, piñas coladas, frappé para el calor que hace en Ponce, este, todo tipo de rones tenemos, trabajamos todo tipo de rones. Me encanta la musiquita así suavecita, que colocan porque como invita a uno a relajarse, a tomarse una copita de vino, una margarita, una piña colada, hasta un mojito. Exacto, tenemos de todo, tenemos vino como mencionaste, tenemos diferentes tipos de rones, el mojito, incluso si no lo tenemos, lo inventamos. Es bien importante también a la hora de crear un concepto de un restaurante, que también pensemos en nuestros niños, ¿tienes algo para ellos? Si nosotros tenemos un menú de niños, este, y como te expliqué, como hacemos nuestra comida al momento, si hay algún niño que es alérgico a algo, o gluten free, o, ¿verdad?, desean algo especial, siempre le buscamos la vuelta, buscamos la manera, nuevamente, que el cliente tenga una experiencia memorable al venir a la tabla, ¿sabes?, que siempre se recuerde y diga, quiero regresar, tanto por el sabor, el servicio, pues siempre le buscamos la vuelta a nuestros clientes. Si tienen alguna, algo especial, una petición, ahí estamos para servirle. ¡Qué rico! Bueno, ahora háblanos sobre la dirección, dónde están ubicados y los números de teléfono a contactar. Pues mira, estamos ubicados en el pueblo de Ponce, estamos frente a la catedral, en la plaza pública, salguita del parque de Bomba, como todo el mundo conoce, estamos abiertos los siete días, nosotros trabajamos los siete días, nos cerramos, incluso los días festivos, aquí estamos siempre para servirle. El teléfono es el 787-685-1380, nos pueden conseguir también lo que es Facebook bajo restaurante Tabla, al igual en Instagram. Bueno, Iraisiel, gracias por la oportunidad, y mi gente, nosotros nos vamos a quedar aquí un ratito, vamos a estar degustando, ¿verdad?, esa rica costelería que ellos tienen, y sobre todo la comida, porque dicen que es excelente, deliciosa, y yo les voy a contar más adelante cómo me fue con el abogate relleno, y de mero. Así es, gracias a ustedes, un placer. Gracias a ti, seguimos disfrutando en nuestro mundo y más con Eli. Gracias a ti.